Hola, soy Fabi Sirven y hoy te quiero contar la historia de los filisteos y el arca del pacto. Y tiempo después, los filisteos les declararon la guerra a los israelitas. Estos se quedaron a acampar en Afeg, mientras los israelitas acamparon en Ebenezer. Y ya que estaban en la guerra, resulta que los filisteos estaban ganando y 4.000 israelitas perdieron la vida. Cuando los israelitas regresaron a su campamento, decían, ¿por qué? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué el Señor nos está entregando en manos de los filisteos? Y a alguien se le ocurrió, oigan, y si traemos el arca del pacto, y entonces esos filisteos, esos filisteos sabrán que Dios está con nosotros y Dios es poderoso. Y todos estuvieron de acuerdo. Y así, algunos israelitas fueron hasta Silo para traer el arca del pacto. Y llegando los israelitas a Silo, dijeron, estamos en graves problemas, estamos perdiendo la batalla contra los filisteos, así que venimos por el arca del pacto, porque estamos seguros que teniendo el arca, entonces las cosas van a cambiar. Y esos filisteos sabrán, sabrán quiénes son los israelitas, así que necesitamos el arca del pacto. Y entraron hasta el lugar santísimo, para de allí llevarse el arca del pacto. Y así fue como los israelitas se atrevieron a sacar el arca del pacto del lugar santísimo. Y cuando llegó el arca del pacto, junto con Ofni y Fines, los hijos de Li, al campamento de los israelitas, estos se emocionaron y gritaron tan fuerte que tembló la tierra. Cuando los filisteos escucharon tantos gritos, se preguntaban qué está pasando, qué está pasando en el campamento de los israelitas. Y supieron que el arca del pacto estaba allí con ellos. Y tuvieron muchísimo miedo. Y decían, ay de nosotros, ay de nosotros, no, ahora sí, ahora sí, pues el dios de los israelitas está con ellos y es poderoso. Pues los sacó con plagas de Egipto. Y así se decían entre ellos. Pero alguien les dijo, a ver filisteos, no sean cobardes, tienen que tomar fuerza, sean hombres. Pues si los israelitas ganan esta batalla, tendremos ahora nosotros que ser sus siervos, así como ellos han sido nuestros siervos. Y así que ustedes tienen que tomar fuerza y valor y salir y acabar con los israelitas. Y así los filisteos se armaron de valor y salieron a la batalla y los atacaron y vencieron a los israelitas, pues murieron treinta mil hombres, entre ellos los hijos de Lee, Ofni y Fines. Y los filisteos se atrevieron a tomar el arca del pacto y a llevársela. Los israelitas se fueron tan tristes al campamento, los pocos que quedaban. Pero había uno de la tribu de Benjamín que salió corriendo hasta Silo para llevar estas terribles noticias. Y cuando llegó este hombre de Benjamín a la ciudad, él les dio las malas noticias y todo Silo gritó y se lamentó acerca de esto. Elí, que era un hombre ya de noventa y ocho años, estaba sentado junto al camino y cuando escuchó dijo, ¿qué es todo esto? El hombre de Benjamín vino con sus ropas todas rotas y tierra en la cabeza y le dijo, Elí, Elí vengo de la batalla, dime hijo mío, dime qué es lo que ha pasado, pues Elí ya tan grande que era, él no veía. Este hombre le dijo, hemos perdido, hemos perdido, ha habido una gran mortandad en Israel, hemos huido, yo vengo de allá. Y en esa mortandad murieron tus hijos, Ofni y Fines, y el arca, el arca fue robada por los filisteos. Cuando Elí escuchó estas palabras, cuando Elí escuchó acerca del arca, él se fue hacia atrás con la silla. Y era un hombre tan viejo y también era tan pesado que al momento de caerse se desnucó. Y allí murió Elí. Mientras tanto, la esposa de Fines estaba embarazada y cuando escuchó acerca de que Fines había muerto y que su suegro Elí también había muerto, a ella le vinieron los dolores de parto y estaba dando a luz, pero ella estaba muriendo también allí. Y le decían, no te preocupes, no te preocupes, mira que has tenido un varoncito. Pero ella ya estaba muriendo. Le puso el nombre de Icabod, que quiere decir, traspasada es la gloria de Jehová, pues el arca había sido robada. Y los filisteos trajeron el arca del pacto desde Ebenezer hasta Asdod, una de sus ciudades. Y allí pusieron el arca en la casa de su dios Dagón como ofrenda. Al día siguiente, los de esa ciudad, los de Asdod, entraron en la casa de su dios Dagón. Y se dieron cuenta de que éste estaba en el piso postrado ante el arca del pacto. Y rápidamente lo levantaron y lo acomodaron. Pero al otro día, cuando abrieron nuevamente la casa de su dios Dagón, se dieron cuenta de que nuevamente estaba postrado ante el arca. Pero esta vez no tenía ni cabeza ni manos. Y todos los de Asdod estaban tan preocupados por esto que no querían tener más el arca del pacto allí. Y no solo sucedía eso en casa de Dagón. También los habitantes de Asdod estaban llenos de tumores. Y había allí una plaga de ratones. Así que ellos pedían que, por favor, el arca de los israelitas saliera de allí. Los príncipes de los filisteos se reunieron para decidir qué harían. Y de la ciudad de Asdod mandaron el arca a la ciudad de Gad. En cuanto el arca llegó allí, todos los habitantes de Gad también se llenaron de tumores. Y la plaga de los ratones estaba por todas partes. Así que ellos también pedían, por favor, saquen de aquí el arca. Nuevamente, al reunirse los príncipes de los filisteos, en esta ocasión habían decidido que el arca sería movida de Gad hacia Ecrón. Y los habitantes de Ecrón, pues también se llenaron de tumores. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y esta plaga de ratones estaba comiendo todas las cosechas. Cuando se reunieron los príncipes de los filisteos, en esta ocasión, llamaron a los sacerdotes y a divinos de allí. Y les preguntaron, ¿cómo haremos para acabar con todo esto? Ellos dijeron, tenemos que entender que nos está pasando lo mismo que los egipcios. Que mientras no dejaban salir al pueblo, ellos se llenaban de plagas. Así que tendremos que deshacernos del arca de los israelitas. Y la forma de hacerlo será esta. Primero, tendremos que tener a dos vacas que estén criando a sus becerros. Estas dos vacas jamás habrán tenido que tener yugo. Haremos una carreta nueva, totalmente nueva. Y en ella pondremos el arca. Pero también haremos una caja, en donde pondremos ofrendas hacia el Dios de Israel. Estas ofrendas serán cinco tumores de oro. Uno por cada príncipe de las tierras filisteas. Y también ratones de oro. Y pondremos esto dentro de la carreta. Y las vacas, si ellas se quedan aquí y no van a ningún lado porque tenemos a sus becerros, sabremos que todo lo que nos está sucediendo es casualidad. Pero si las vacas empiezan a caminar hacia tierra de los israelitas, entonces sabremos que el Dios de Israel fue el que ocasionó todo esto por haber tenido su arca. Y así lo hicieron. Prepararon a las dos vacas y les pusieron el yugo para tirar la carreta. Estas vacas tenían a sus becerritos y ellas jamás se separan de sus bebés. Allí pusieron la caja con los tumores de oro y los ratones de oro. Y el arca del pacto. Tomaron a los becerritos y los llevaron a sus casas. Las vacas no hicieron nada, no fueron tras de ellos, sino que ellas empezaron a caminar hacia la tierra de Israel. El arca del pacto estuvo en tierra de los filisteos durante siete meses. Los príncipes siguieron a las vacas para ver si realmente llegarían a Betsemes. Y así sucedió. Cuando los habitantes de Betsemes se dieron cuenta de que venía el arca, ellos se emocionaron muchísimo. Mandaron llamar unos levitas para que ellos tomaran el arca. Las vacas se detuvieron frente a unas piedras. Y así los levitas pudieron tomar el arca. Con la carreta hicieron leña para hacer sacrificio al señor. Pusieron las ofrendas. Los habitantes de Betsemes estaban tan contentos de que el arca estuviera allí. Pero tuvieron una terrible idea. Se asomaron dentro del arca. Y hubo una gran mortandad en ese lugar. Así que ellos mandaron llamar a los habitantes de Kiriat-Jarim. Y ellos llegaron para llevarse el arca. El arca se quedó en la casa de un hombre llamado Abinadam. Al hijo de Abinadam, llamado Eleazar, lo santificaron para que él pudiera guardar el arca. Esta es la historia de los filisteos y el arca del pacto. Nos vemos la próxima. Y claro, Jesús te ama mucho.